¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es necesario que tú solo mates al personaje en cuestión, sino que basta con que le des unos cuantos golpes, emprendas la huida y esperes a que se muera, que alguien más lo mate, pues ya con eso te la dan. Porque pues lo que había estado intentando estas otras ocasiones era encontrarlo, dispararle y partirme la madre con él. Y pues no, obviamente no ganaba porque naturalmente también cae mucha gente esperando hacer absolutamente lo mismo. Y pues no, dije no la voy a armar, me voy a desesperar y lo que voy a hacer va a ser le pego unos cuantos tiros y escapo, huyo y a ver si alguien más lo mata, pues ya me la dan. Y trato de mantenerme con vida durante la partida, pues al menos hasta que el desafío se complete. Aquí no dice que se pueda, como en otras que les digo que no sé, es la de Wolverine, por ejemplo, era colaborativa. O sea, te dejaba hacerlo hasta con cuatro personas, que eran pues, si te metías en equipo, pues suban y... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, sí! Ahí estaba, ahí estaba. ¡Uy! ¡Ay, hijo de la...! Me interrumpió en pleno proceso este. Matamos a este cabrón. No, la verdad es que ya me duerme pelo. Ya hice lo que quería, ya le quería meter unos putazos. ¡Ay, voy a agarrar material para cubrirme! ¡Híjole! Es que el pedo con este es que es invisible. Entonces, pues pasa esto, que te agarra en la pendeja y pues estás ahí muriéndote. ¡Ay, ya no hay nada aquí! Pues ni modo a seguir picando piedra, ¿ya? ¡Ay, qué cagado, qué cagado! Pues sí le metí sus buenos cates, pero pues obviamente ni de coña lo podría haber matado yo. O sea, vean cómo me dejó y cayendo. Voy a agarrar esto por si necesito emprender la huida. Y en serio, necesito o vendas, aquí hay unas de una vez, o pescados. Ahí hay varios pozos de pesca, pescar algo para mantenerme con vida. Y es que hay un buen de banda, un buen de banda. Ahí se ven un chingo de pasitos. Mantenerme con vida será la cuestión. O sea, lo bueno es que ahorita todos van a estar... Este... Me pelo de aquí. Aquí en estas casitas, a ver si hay algo. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí hay unos, les pasamos por atrás. ¡Ay, a huevo! Un... Un este... ¿Cómo se llama? Un arpón. Con este la armo. Con este. ¡No, no, 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 cabrón! ¡No me mates! Es que debo de mantenerme con vida hasta que me la den. Hasta que vea que alguien ya lo mató. ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué genial! ¡Caí, no! Esto es suerte. Eh... Pues, miren, me voy a echar estos. Y una vez. A ver... A ver... Sí, medio me mantengo con vida. Esto para defenderme. Voy a acomodar mis armas. No quiero que me agarren en la pendeja al mero momento. ¡Cuánta tensión! ¡Cuánta tensión! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya me lo dieron! ¡Ya alguien lo mató! Sí, pues, sí. Es que solo así, al menos yo lo iba a lograr. La verdad. ¡Ah! ¡Qué fortuna! La verdad. Espero que, pues, varios se la hayan ganado. Y es que ese es el chiste. Mantenerse con vida durante la partida. Este... Hasta que alguien más lo mate. Entonces, me voy a echar estas dos medusas. Y adiós. 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 Pues, miren. Usualmente aquí pararía el gameplay. Demo. Pues, ya... Ya encarrerado. Pues, a ver dónde quedó. Eh... Que ya es ganancia. Ya es ganancia. Igual yo me muero ahorita. En este instante. Pero... Pues, a ver hasta dónde llego, ¿no? Mientras. Pues, aprovecho para decirles. Es que si les gustan los videos. Ya saben. Los de videos comerciales. Pues, se suscriban. Le den like. Amén. Y compartir. Y todo el asunto. Eh... Pues... Y pues, compártanlos. Sobre todo, compártanlos. Para que los vea más bandita, ¿no? Y, bueno. Esos son los comerciales de videos. Y, pues, ya me voy a quedar aquí a pescar. Y a ver si alguien me quiere matar. Si no me quieren matar. Pues, ni pedo. Tampoco estoy urgido. Porque me maten, ¿verdad? Y ya se avecina la tormenta. O sea, si se dieron cuenta. Había un chingo de banda aquí. Y, pues, ya no hay nada. Ya no hay nada. Y es que, de hecho. Pues... Salió... Hace muy poco la skin. Y, pues, listo. Ay, no se puede salir por ahí. Maldita sea. A ver si le puedo construir. Que no... Que no tengo material. Maldita sea. Ah, ah. Aquí está una puerta. De todos modos, voy a agarrar material. Por si se me atraviesa un cabrón. Y quiere pelea. Pues, le damos pelea. Ahora corremos. Ay, te... Salí por el lado como equivocado. No. Ahí voy, ahí voy. Voy bien. Todo derecho. Y me escapo de la tormenta. Estoy muy feliz, amigos. Porque, la verdad. Como les comentaba. Es que... Ya lo había intentado miles de veces. Y dije, bueno. Aquí no dice que sea colaborativo. Este... Que lo mates entre varias personas. Nada más dice, mátalo. Pero dije, lo que voy a hacer es darle unos cuantos golpes y escapar. Tratar de mantenerme con vida hasta que alguien lo mate. Porque si me pongo a perseguirlo, como en las veces anteriores que le estaba haciendo, pues no le iba a armar. O sea, si no me mataba él, me mataba otra persona y estaba muy, muy pelado ganar. Entonces, pues sí. Lo mejor era darle unos buenos francasos. Escapar. Y mantenerte con vida. Y esperar a que los demás te hagan la chamba. Que es lo padre. Quién sabe cuántos se habrán sacrificado por ello. Pero bueno. Me queda este subfusil. Órale. Está bien. Y hay que seguir pescando. A ver qué sale. Ahorita que lo pienso, ya dejé varios pescados. Que me convienen mucho más que estas vendas. Pero bueno. Pero bueno. Fue en los nervios. Fue todo esto. Aquí hay un culiao. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Ay. Pues está bien entretenido. Ay. Ay, no veo. Ay, no veo ni dónde está. Ay. Ay. Una. Ay. Chingaos. Bueno, amiguitos. Pues ni modo. Esto ha sido todo por el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!